¡Ay, me muero! ¡Ay, qué saludo! ¡Me encanta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Muy bueno, Terry! ¡Buenísimo! Temazo de Vistarrapi, que dedo increíble. ¿Cómo se funcionaban los investigadores para hacer boliche de anoche? Sí, la idea. Lo dieron todo acá, ahí, también la tribuna. ¿Qué les pareció a la tribuna? ¿Terry es un capo o no es un capo? Es lo máximo. ¿Tienen idea quién puede ser Terry? Joaquín Leventon. ¡Ay, qué linda! ¡Iripino! ¡Iripino! Hubiese elegido un tema de las bandanas. ¿Y para ustedes quién puede ser? Ay, yo ahí estoy por las pistas que dijo primero que amo al perro. Me encanta. Me encanta, a mí también. Ojalá que ganes porque tiene una energía espectacular. ¿Te lo llevas? ¿Me lo llevo a mi casa? Ay, que tengo tantos perros, me va a venir barba. Un perrito más. Hacés tú una necesidad de esa afuera, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, en papel de diario. ¡Ay, qué prolífico! Sí, sí. Fue muy gracioso escucharlo decir, perreamos toda la noche a él siendo perro, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. ¿Perrean igual que nosotros? Es una redundancia, sí, claro. ¿Cómo perrean? ¿Cómo perrean los perros? Los perros perreamos así, mira. Los perros, pará, el perreo es por eso, si viste que... O sea, vos sos consciente que hoy o mañana esto te lo vas a quitar y vas a tener que enfrentarte con todo lo que venís haciendo. Con todo lo que viste. Me lo voy a llevar a casa puesto. Si yo te tiro una pelota, ¿vos la vas a buscar? Sí, claro. Y un huesito. Sí. Lo entierro. Lo agarro y lo entierro. Ah, claro. ¿Por qué lo de la pelota, amiga? Ya sé quién es. Cualquier perro. Se van a sorprender. Ya sé quién está ahí. Probablemente. ¿Quién? Lo que le gusta enterrar el huesito. Epa. Que va y corre la pelota y la agarra. Sí. Cómo se mueve. Sí. Ay, el que le gusta perrear toda la noche. Ay, necesito que vuelva café, falla por una noche para decir todas las barbaridades que se me ocurren. ¿Quién? ¿Quién? Es hilo. Para mí ahí está el señor Carlos Tevez. Carlitos Tevez. Alias Carlitos Tevez. ¿Por qué no? No, no, no. Es difícil. Pero para, ¿por qué lo enterrar el hueso? No, no sé, lo dijo él. No, pero vos dijiste, suma, te le entieres la pelota y la trae, entierra el huesito. No, eso no importa, eso no importa, chicos. No importa, no importa. Perrea toda la noche. No importa, no importa. Perrea toda la noche, lo dijo en la letra. No, no, pero vos uniste todas esas cosas y tiraste Carlos Tevez. No, 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 no. Yo quiero saber, Wanda, ¿de dónde sabés todo eso de Carlos Tevez? Pero Carlos Tevez es como una, no es figura del canal, pero muchas veces lo hemos visto entrevistado, es uno de los favoritos de la señora Susana Jiménez. Yo lo que pregunté, ¿cómo sabés que entierra el hueso Carlos Tevez? ¿En dónde lo entierra? Sí, pero todos enterrarán los huesitos en algún lado. En el fondo, ¿dónde hay pasto? En el fondo, ¿dónde hay pasto? Algo de Carlos tengo. ¿Tienes algo de Carlos? Tengo algo de Carlos, sí. Ahora te puedo decir por el cargo. El nombre. Ay, bueno, si te llamas Carlos. Estoy cerca de Carlos. ¿Estás cerca de Carlos? Claro. Ah, cállate, de Carlos Luan, cállate la boca. Cerca de Carlos. Que yo ya estoy empezando, un poco tarde, pero estoy empezando a sospechar quién podés ser. Ah, mirá. Ah, mirá. Estamos investigando. Bueno, bueno, basta, no pregunten más, no hables más, yo también me voy a callar. Necesito saber, para los investigadores, quién se esconde debajo de Terry. La verdad que la voz, la saqué yo, la saqué la voz de él, pero me sorprendió porque lo escuché cantando una canción en particular, en otro idioma, y acá la rompió, vi una parte rockera de él que no había visto. Te ríes. Dale, cariño. Sí, porque tengo dudas, tiré que era Juanse todo el tiempo. Bueno, me voy a quedar con Damián de Santo. Damián de Santo. Sí. Yo voy a cambiar porque también, bueno, acá habla en un momento de que, qué belleza tan exótica es Grecia. Dice, en un momento hizo un programa que tiene que ver, uno de los primeros realities y tenía que ver con, todo pasaba en una selva y era como muy exótico, una expedición, y ahí está el señor Julián Wey. ¡Ah, Wey! Expedición Robinson. Expedición Robinson. Gran conductor. Gran conductor, gran persona. Gran persona. Totalmente. Por sobre todas las cosas. Sí. Si baila así, Julián. Me muero, Julián. Me alaga mucho eso. O sea, con la remera de unicef perreando, me vuelvo loca. Sí, sí, sí. Moldavsky. Yo me voy a mantener, o sea, estoy entre el zorrito, Bonquintiero y Juanse. Ay, tiqui, tiqui. Ay, yo me voy a hacer con Juanse. Pero podría ser el zorrito tranquilamente. Yo creo que sí, me tira más el zorrito que Juanse, no sé por qué. Voy por el zorrito. Muy bien. Ay, no, 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 quiero ser responsable de esto falla. Mi amigo, mi amigo personal, en este caso sí, el zorrito Bonquintiero. Se habrá sido a comer de garrón vos. Exactamente. Por eso se fundió. Claro, por eso se fundió el zorrito. Por el zorrito. Mandamos un beso. Hemos hecho amigos juntos mucho. Gran amigo. Bueno, vamos a rematar. Según nuestros investigadores, quién se esconde debajo de Terry pueden ser para Moldavsky. El zorrito. Para Wanda. Carlitos Tevez. Para Lizzie. Julián Wade. Para Karina. Damián de Santos. Bien, Terry. Qué buena performance. Así.